Vamos a ver ahora un ejemplo de la función sumar.si. En este caso tenemos vendedores, una lista que se repite y necesitamos sacar un resumen de lo vendido por cada uno de ellos. Sumar.si. Abrimos el paréntesis, tenemos el rango donde se va a chequear el criterio, en este caso los nombres de los vendedores. Punticoma, pasamos al criterio, en este caso el nombre del vendedor. Punticoma, el rango de suma. Una vez que tengo esto, hago enter. 258, me dice Juan, vamos a chequear. Correcto 258. Cuando bajo, me doy cuenta que cuando pongo F2, que hay un problema, los rangos se han movido, son relativos. Estos hay que dejarlos absolutos. Entonces vuelvo a la primera, marco el primer rango, presiono F4, marco el segundo rango, presiono F4. Vuelvo a copiar, y ahora me fijo y veo que los rangos no se mueven. Gracias. Gracias por ver el video.